Hablando en la pista, la noche está encendida La música me envuelve, no quiero que se me olvide Las luces brillantes, los corazones latiendo Sus imágenes en el micrófono, todos están bailando Ven a la fiesta, vamos a disfrutar No hay niñez, la diversión no se va a acabar La música suena, el cuerpo está vibrando Susi Márquez nos llende, todos gozando Ven a la fiesta, vamos a disfrutar No hay niñez, la diversión no se va a acabar La música suena, el cuerpo está vibrando Susi Márquez nos llende, todos gozando Baila salsa, merengue y reggaetón Grita, salta, nunca pares de gozar La fiesta es eterna, no hay final Dame tu mano, vamos a bailar Vamos todos a bailar Esta canción, para alegrar el corazón Ven a la fiesta, vamos a disfrutar No hay límites, la diversión no se va a acabar La música suena, el cuerpo está vibrando Susi Márquez nos llende, todos bailando Fiesta sin fin, no quiero parar Bailando toda la noche sin cesar Las luces brindan, el ritmo no se va a acabar En esta fiesta, la alegría no se quiebra No se quiebra Ven a la fiesta, vamos a disfrutar No hay límites, la diversión no se va a acabar La música suena, el cuerpo está vibrando Todos gozando Susi Márquez nos llende, celebrando Vamos a bailar No pares de moverte Siente el ritmo en tu piel Las fiestas sin límites No podemos contenernos más Ven a la fiesta, rompamos el piso Bailando y gozando, sin compromiso La noche es nuestra, no hay límites Aquí la música suena, nos hace sentir Ven a la fiesta, vamos a disfrutar No hay límites, la diversión no se va a acabar La música suena, el cuerpo está vibrando Susi Márquez nos llende, todos gozando No hay límites, todos gozando No hay límites, todos gozando Gracias.